Tontos Son sólo tontos ¿Quiénes me ven sin ti? Nada No siento nada Cuando No estás aquí Y sé que algo en mí se fue hacia ti No sé ni qué decir No puedo ni voltear Si cerca estás Tú eres especial Tú eres magia Mi luz, mi paz, el sol La libertad Magia Tú eres magia La infinidad La infinidad Del universo La tensión Cuando Me siento Yo siento magia, vuelvo a vivir Y si te pierdo y no regresas Algo muy dentro quiere morir No, 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 no No, no No, no, no No Cuando te siento cerca de mí Yo siento magia Vuelvo a vivir Y si te pierdo Y no regresas Me iré muriendo Lejos de ti Tú eres magia Tú eres magia Tú eres magia Tú eres magia